¡Babiribú! Hola chicos, ¿qué tal estáis? Mirad, traigo este libro que me he encontrado que me parece interesante. Se llama Las aventuras de casaco y se titula otro, El secuestro de la luna. Han debido secuestrar a la luna, debe ser muy interesante. Lo ha editado Babiribú, pero os cuento un secreto, que es que lo he escrito yo. ¿Os parece que empiece a leerlo un poquito? A ver qué es lo que ha pasado con la luna. Vale, vamos a empezar. Mirad. La luna brillaba redonda, blanca, grande. Las estrellas fugaces bailaban alegres a su alrededor. Los cometas, con su larga cola luminosa, pasaban entre ellas. Uno de ellos, el más grande, paseaba su cola brillante describiendo círculos y heces a su alrededor, provocando admiración. Los vecinos del pueblo salían a la calle a ver esta maravilla de la naturaleza. Era un regalo para ellos. Sabían que la luna, debido al esfuerzo realizado, después de estar tan grande y brillar tanto, se iba quedando cada vez más pequeña hasta irse a dormir y desaparecer para poder recuperar fuerzas. Pero que, al cabo de unos días, volvería a aparecer e ir creciendo hasta hacerse un globo brillante y enorme para alegrarnos. No preocupaba su desaparición. Pero esta vez, ese retorno no llegaba. Al ver lo que estaba ocurriendo, el alcalde convocó a todos los vecinos a una reunión para solucionar este grave problema. Bueno, comenzó su discurso diciendo, vecinos de este pueblo, ante el grave problema que se nos presenta, nos hemos reunido para dar solución a esta situación. Si alguien puede aportar alguna idea, aquí estamos para oírla. Luis, el panadero, se levantó y dijo, podemos mandar un cohete al espacio. Se tardan dos años en construirlo. Lo mejor es mandar un dron, respondió el jefe de policía. El maestro se levantó y preguntó, ¿y quién manejará el dron? Todos miraban al jefe de policía, que se hacía cada vez más pequeño en su asiento. Lo mejor es mandar un globo sonda, siguió diciendo el maestro. El globo no puede subir tan alto, le replicó Luis, el panadero. Al final, todos hablaban y hablaban y nadie se ponía de acuerdo. Martín, un niño del pueblo, había estado en la reunión. Salió muy triste y pensativo. Él creía que esto se podía solucionar porque leía muchas historias sobre el espacio y sabía que existía alguien que cuidaba del orden espacial. Lo había leído en sus libros de aventuras. Claro, si decía algo así en la reunión, seguro que se reiría entre él. Iba caminando por la plaza triste y cabezbajo, cuando apareció un ser extraño delante de él. Hola, Martín, ¿me has llamado? ¿Qué te preocupa? El ser que aparecía ante él era una especie de hombre pájaro. Tenía en la cabeza, en lugar de cabello, una pequeña cresta. En lugar de boca, un pequeño y ancho pico. Por la parte posterior de los brazos, le salían unas grandes plumas blancas y azules. Las manos terminaban en unos dedos cortos, uñas largas y fuertes. Por el dorso, igualmente, aparecían largas plumas. Llevaba un traje amarillo luminoso y calzaba unas botas altas color naranja intenso. Si desplegaba sus plumas, seguro que podría volar con facilidad. Martín se quedó boquiabierto y con los ojos como plato. Yo no te he llamado. ¿Quién eres? Sí me has llamado. No era eso lo que estabas pensando cuando venías caminando. Soy el vigilante espacial. Me llamo Casaco. Y mi misión es mantener en orden en todo el espacio siderial. Martín no se atrevía a hablar. Le impresionaba el ser que tenía delante. Pero hizo un esfuerzo y le empezó a explicar el grave problema que tenía el pueblo. Han pasado diez días desde que desapareció la luna y no la hemos vuelto a ver. El pueblo está muy triste sin ella. No sabemos qué le ha pasado ni cómo recuperarla. No os preocupéis, ni tú ni los demás vecinos de este pueblo. Voy a investigar este caso. Dentro de una semana quedamos en este sitio a la misma hora y te traeré noticias. ¡Oh! ¿Vosotros crees que lo conseguirá? Tenemos que averiguarlo. A ver cómo lo consigue y si lo consigue. ¡Hasta la próxima! ¡Un abrazo!